La palabra de Dios que escuchamos hoy nos hace un llamado fuerte al testimonio de vida no es cualquier testimonio el que se da sino que es aquel que se puede hacer palpable que se puede hacer visible en nuestro obrar para Pablo el testimonio que recibe es una tradición que él mismo transmite a los demás esa tradición consiste en el anuncio explícito de lo que es el misterio de la Pascua del paso de la muerte a la vida lo que les he transmitido en primer lugar y es lo mismo que yo recibí de ese Pablo la palabra tradición viene del mismo verbo latino que también sale la palabra traición ¿cuál es la diferencia? la tradición la tradición es entregar bien y la traición es entregar mal el que entrega mal pero es la misma palabra es la misma raíz perdón Pablo dice que ha recibido algo y lo quiere transmitir ¿y qué recibe Pablo? el primer anuncio lo primero que se anunció cuando los discípulos llenos del Espíritu Santo salieron a evangelizar fue esto Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras que fue sepultado y resucitó al tercer día de acuerdo a las Escrituras eso es lo que se escucha se anunciaba ese pedacito con eso construyeron los evangelios el primer texto del Nuevo Testamento que se escribió ¿cuál fue? ¿quiénes hacen Biblia aquí? ¿quiénes estudian Biblia? ¿nadie? ¿quiénes estudian Biblia? levanten la mano no tengan miedo uno ¿cuál fue el primer texto que se escribió? primera carta a los tesalonicenses y ahí se narra ahí se narra años 50 se narra esto eso es lo que se llama la tradición oral todos contaban todos contaban lo que había sucedido con Jesús por ejemplo en Emaús camino Emaús ¿qué pasa? en Emaús dos discípulos van desconcertados aparece el resucitado al lado de ellos y ellos van discutiendo y Jesús y Jesús les dice ¿de qué discuten? y le dicen los discípulos eres el único forastero que no se da cuenta de lo que pasó en Jerusalén y le dicen y le dice Jesús ¿qué pasó? y dicen un Jesús un hombre bueno en obras en signos en milagros nos dijo que él era el Mesías y dice pero cayó en manos de los sumos sacerdotes y empiezan a contar que lo lo condenaron lo crucificaron y las mujeres dicen por ahí que ha resucitado pero nosotros no lo hemos visto eso es lo que se cuenta que Cristo murió según las escrituras que fue sepultado y resucitó según las escrituras de eso salen los relatos pero Pablo pone una impronta muy importante en el texto y es que eso que él recibe se comunica no se guarda para sí ustedes tienen un un servicio apostólico dentro de esta comunidad parroquial ¿sí? ese servicio apostólico lo han recibido se los transmitieron ahora ustedes lo comunican en lo que se llama el testimonio de ahí viene la palabra testigo de ahí viene la palabra martirio de la palabra martirio se deriva la palabra testigo ¿quién es el testigo? aquel que habla con su vida lo que Dios hace en él lo que Dios hace en ella esta mañana le decía que hay dos formas de vivir el testimonio un testimonio que lo vives para ti lo vives para ti y entonces ese testimonio que tú vives para ti solamente lo recibes tú y lo empiezas a expresar desde tu propia experiencia por ejemplo si tú en tu oración si tú en tu oración para dar testimonio hay que descubrir hay que conocer a Jesús tú no puedes hablar de lo que no conoces no puedes hablar de quien no conoces y entonces conociendo a Jesús hablo de ese Jesús y en la oración eso es lo que hacen los santos para Santa Faustina descubrió en Jesús misericordia quizás se presentaba ante él con su realidad de pecado y que recibía de Jesús amor y unir el amor con el error sale misericordia cuando tú recibes a alguien pecador con odio que sale juicio condenas pero cuando Dios nos recibe con nuestro pecado nos presentamos a Dios con nuestro pecado y él nos recibe con su amor que surge misericordia entonces esa experiencia la testimonio que es el segundo acto de vida del martirio del testimonio del testigo es que yo salgo al encuentro del otro y saliendo al encuentro del otro le comunico lo que Dios hace conmigo eso es eso es ser testigos ser testigos del amor de Dios es hablar con tu vida lo que está aconteciendo en tu vida de Dios eso es ser testigo padre entonces ser testigo no es morir por Jesús no señor que eso que testimonias trae a veces como consecuencia persecución esa es otra cosa eso que tú vives eso que a veces haces esa esa manera de orar esa manera de vivir que le incomode al otro y te quiera y quiera atenta y te conviertes en una piedra de tropiezo para él y te conviertes en la piedra en el zapato y te quiere matar esa es otra cosa y ahí es donde dice la iglesia que ellos si lo toma desde el apocalipsis purificaron dice sus vestidos en la sangre del cordero ¿por qué? porque con su sangre expresaron la fe que los habita la fe que tienen el Dios que los habita entonces dos maneras de vivir ese 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 testimonio internamente experimentas te abres a la presencia de Dios y experimentas del amor a veces compasión a veces perdón misericordia lo que ustedes vivan internamente eso solamente lo conoce usted pero no es para que se quede con usted eso es para comunicarlo a los demás y entonces eso que usted vive internamente con Dios lo manifiesta en sus actitudes de vida con los demás por eso como decimos en el Padre Nuestro perdona nuestras ofensas así como yo también perdono o sea el perdón que Dios me da si me perdona mi ofensa ¿para qué es? para perdonar la ofensa del otro eso es entonces eso es lo primero lo segundo es a partir del Evangelio de hoy Jesús le dice a Tomás ¿quién es Tomás para Juan? ¿un hombre de fe o un hombre sin fe? ¿cómo? con fe Tomás es igualito a nosotros Tomás es igual a nosotros recuerden que el Evangelio de Juan dice siempre después de que Jesús hace un milagro dice estos signos bodas de Caná por ejemplo capítulo 2 estos signos están escritos para que el que los vea crea y creyendo te salves estos signos están escritos dice en este en este libro para que el que los vea crea y creyendo se salve y en otra parte dice pero dichoso el que crea sin haber visto ¿dónde está el mayor esfuerzo? ¿cómo? el que cree sin haber visto es el mayor esfuerzo pero es más dichoso Juan funciona en ese perdón Tomás funciona en esa lógica para poder creer necesita un signo ver un signo el problema hubiese sido que Tomás viendo el signo no hubiese creído pero Tomás vio el signo del resucitado las llagas la lanza el costado traspasado por la lanza y como dice Señor mío y Dios mío esa es la fórmula para expresar una fe cuando alguien reconoce a Jesús como el Señor está expresando su fe él vio el signo del resucitado ¿y qué hizo? creyó creyó es un hombre de fe por eso Jesús le dice a Tomás yo soy el camino la verdad y la vida cuando Jesús es camino cuando tú en tu vida espiritual tu oración personal tu oración comunitaria te acerca a la salvación si tu oración te acerca a otra cosa distinta no estás en el camino como así padre hoy les ponía un ejemplo la abuelita que le gusta rezar el rosario de la coronilla de la misericordia a las tres de la tarde a las tres de la tarde le van y le dejan los nietos o el nieto a las tres de la tarde el nieto al nieto le da ganas de una merienda y viene la señora como ya comenzó la coronilla de la misericordia lo que hace es darle un como le dicen aquí a la cara un chicote un coscorrón cocaso al niño y le dice cállese no ve que estoy rezando el niño cada vez que ve a sacamándula va a entender que la abuela está enojada ¿por qué? porque ese estilo de orar no la acerca a un camino de salvación la aleja la aleja porque la salvación es alegría ¿o no? no dice Jesús pasa a ustedes pasa a ustedes pasa a ustedes y sus corazones se llenaron de alegría dice el texto el camino de salvación te sumerge a ti en el segundo paso la verdad la verdad ¿cuál es la consecuencia de la verdad? ¿cuál? la libertad san juan dice la verdad nos hace libres si usted quiere saber que camina en la verdad mire cuan libre es mire cuan libre es ¿qué hace la mentira? te esclaviza ¿qué hace la verdad? te libera pero no es cualquier verdad mis queridos hermanos hermanas porque hay verdades que son un desahogo de mi rabia le voy a cantar las verdades y lo que sale ahí son sapos culebras murciélagos alacranes todo y puede ser que lo que esté diciendo es verdad pero si eso no libera al otro lo siento pero no es verdad estás desahogándote ay padre el tonito si el tono como eres libre de tu rabia pues lo vas a decir bien y la persona se sentirá bien cuando le dices el error o cuando lo vas a corregir o cuando le canta la verdad la persona va a decir tienes toda la razón es verdad lo que me estás diciendo ayúdame entonces la verdad te libera el camino que te conduce a la salvación la verdad que te hace libre te da vida una lleva a la otra te da vida por eso Juan dice en bocas en labios de Jesús yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia Juan 10 10 ¿y qué quiere decir con eso? cuando usted quiera saber si sus actos si sus palabras si sus sentimientos son de Dios ellos deben generar vida deben generar vida esto que le voy a decir a usted genera vida esto que le voy a hacer a usted genera vida esto que estoy sintiendo por usted genera vida a mí a usted y si hace eso eso es de Dios corregir a tu hijo genera vida a tu hijo es de Dios corregirlo hay padre y con el mal genio lo puedo corregir pues sí a veces uno se desconcierta o no usted pierde su paz porque usted dice le dije una dos tres cuatro cinco veces y cayó pues sí te incomodas pero siempre cuando vayas a actuar y quieres hacer que en esa acción Dios se manifieste pregúntate si lo que vas a hacer va a generar vida si te genera un hormigueo por aquí cuidado puede ser que no segundo mire lo que dice Jesús dice no crees que yo estoy en el padre y el padre está en mí las palabras que digo no son mías es el padre que habita en mí el que hace las obras quien está dentro de Jesús su padre su padre su padre y por eso dice ustedes me conocen y conocerán también al padre porque ustedes ahora ya conocen al padre y lo han visto quien me ve a mí ve al padre yo estoy en el padre y el padre está en mí y miren lo que dice Jesús créanme yo estoy en el padre y el padre está en mí punto Jesús afirma eso dice créanlo al menos por las obras que hago como Jesús demuestra que Dios está en él sus obras como usted demuestra que Dios está en usted sus obras su manera de actuar su manera de proceder segundo esto parece un retiro espiritual tengo ya tengo bautismo ahora entonces ya estoy viendo gente con corbata afuera entonces miren lo tercero dice les aseguro que el que cree en mí cuántos de cuántos de ustedes creen en Jesús ojalá creen en mí dice miren hará las obras que yo hago y la yapa y aún mayores usted se ha imaginado hacer las obras de Jesús y un poquito más usted puede obrar como Jesús y un poquito más si o no si o no si o no no, no me justifique porque lo que está diciendo si usted cree en él hará las obras que él hace y un poquito más la vara está alta la vara está alta entonces Jesús dice se encuentra con un enemigo que hace con él que hace con él lo ama lo atrae a la mesa no pasó con Judas eso Jesús sabía pero lo sentó a la mesa que tal se hubiese puesto en la puerta usted como me va a entregar va y muérase no lo sentó a la mesa y en la mesa lo amó lo conoció lo entendió ¿cuál haría usted con su enemigo? aparte de rezar por él ¿qué más haría? porque Jesús los ama y tiene que hacer un poquito más hay viejitas aquí que el marido les jugó la vuelta ¿cómo dicen? los jaló ¿qué dicen? bueno les sacó la vuelta la abandonó y él bendito este llegó 20 años después andrajoso enfermo inservible y la viejita a pesar de que no lo ama ya lo sirve está haciendo las obras y un poquito más eso ¿no les parece? a todas mueven la cabeza yo también estoy en esas padre pero eso no es fácil eso no es fácil y la señora viene y me dice padre tengo siempre rabia aquí porque cada vez que lo veo me acuerdo que me me hizo daño claro pero a pesar de eso puede aún mayor la obra de misericordia estás ahí y eso es lo que te está salvando aún mayor por eso dice miren la bella promesa de Jesús hoy si ustedes piden algo en mi nombre yo se los daré pidan algo en el nombre de Jesús para que Él se los dé se los conceda no lo pidan en el nombre del del baloto de la lotería pídanlo en nombre de Jesús para que Él les conceda lo que ustedes necesitan lo que ustedes le piden amén amén